A través de una conferencia de prensa, el comisionado general Victoriano Ruiz, jefe de auxilio judicial, informó sobre la incautación de un millón 500 mil dólares en el municipio del Castillo en el departamento de Río San Juan. Esto como parte de los resultados de la estrategia del muro de contención al crimen organizado y el narcotráfico. La Policía Nacional, en ejecución del plan de seguridad en el campo, perfiló a personas del sexo masculino, montando en una bestia mular, jalando a otra bestia que cargaba dos sacos color rojo. Al momento de hacerle señal de alto, el sujeto desconocido huyó del lugar dejando abandonada la carga. Asimismo, detalló en la conferencia que la incautación fue realizada el pasado 23 de mayo, a las 9 y 45 de la noche en Boca de Sábalos, Comarca Santa Cruz, sector fronterizo entre Nicaragua y Costa Rica. En inspección realizada, los sacos se incautaron 50 paquetes rectangulares envueltos con cinta adhesiva, conteniendo un millón 500 mil dólares estadounidenses. En imágenes le presentamos el dinero incautado equivalente a un millón 500 mil dólares estadounidenses. Asimismo, remarcó el compromiso constante de continuar trabajando para fortalecer la seguridad ciudadana y humana de las personas, familias y comunidades de Nicaragua, con el fin de que habiten en un ambiente seguro, limpio de delincuencia y en paz. Equipo técnico de investigación policial realizó inspección y fijación fotográfica de las evidencias en la escena del hecho. Aplicación de técnicas Sintrek 3, detector de partículas de cocaína en dinero incautado, dio resultados positivos a partículas de cocaína. Para Crónica TN8, Abril Dales y Quintanilla.